Y Unión Comercio definirá este miércoles ante Pacífico la opción de continuar en la primera división. Tras su triunfo de ayer, antes por Huancayo por 2 a 0, deberá definir pues ante el cuadro rosado. Víctor Rosel, el goleador del campeonato con 21 tantos, fue la figura. El día de ayer anotó los dos goles, el primero de cabeza y el segundo de penal. Pero tras marcar el primer gol de cabeza, evidentemente la emoción lo embargó al delantero. No se sacó la camiseta, pero se subió el alambrado. Motivo por el cual Carrillo le sacó una tarjeta amarilla y acumuló la 5, lo cual lo inhabilitará de estar en el partido definitorio. ¿Cómo le va a pesar sin duda esa ausencia al profesor Víctor Arce? Alianza Lima ya no tenía más que hacer en este torneo. Empató 1 a 1 ante la Universidad César Vallejo. Víctor Cedrón, quien se dice, sería blanca azul para la próxima temporada, marcó el primero. Y después Wilmer Cartagena, ya en el segundo tiempo, en el minuto 79, marcaba el empate. En otros partidos, León de Huánuco perdió 1 a 0 ante Juan Aurich. El único gol lo anotó el Búfalo Velar sobre el minuto 90. Intigas perdió 4 a 2 ante UTC. Intigas iba ganando por 2 a 0 con dos goles del brasileño Oliveira. Descontó de penal Hugo Sousa. Y después aparecería el argentino Molina para marcar un hacktrip. En el minuto 44, en el minuto 71 y en el minuto 78 le daban la victoria al equipo de UTC. Que ha hecho sin duda una buena campaña, motivo por el cual tendrá participación en un torneo internacional. Y finalmente la Universidad San Martín perdió ante Cienciano por 1 a 0. El único gol lo anotó Diego Birrueta. De esta manera, ¿cómo quedó la tabla de posiciones general, señores? En primer lugar, Garcilaso, el Cusco, con 77 puntos. Universitario tiene 76. Cristal tiene 75. Los tres primeros, repetimos, van a la Copa Libertadores. Alianza Lima quedó en cuarto lugar con 70. Vallejo con 69. UTC con 68. E Intigas con 63. Estos cuatro equipos tienen presencia en la Copa Sudamericana. El Aurich, que no va a participar en ningún torneo. Se quedó con 62. Cienciano, noveno con 59. León de Buano con el décimo lugar con 56. Al igual que es por Huancayo. Puesto 12 para Medgar con 50. La San Martín con 49 puntos en la posición 13. Y ahí vienen los complicados con el descenso. Comercio y Pacífico con 44. Partido de revalidación. Y finalmente el José Galvez en el último lugar de la tabla con 39 puntos. Seguiremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!